En el Tren de la Tarde, las historias de J. Mario. En Taiwán, un hombre borracho y furioso, y cuyo nombre no fue divulgado, Relájate, hermano, relájate. Usó unas tijeras para cortarse su propio pene y testículos, No sé de qué hablas. para ponerle fin a una pelea con su novia, Eres un desgraciado perro. quien le reñía justamente por su alcoholismo. ¡Cálmate, espera! ¡Quiero que te largues! ¿Qué, se te metió el diablo o qué? ¡No te quiero volver a ver! El sujeto de 46 años, aturdido, Decidió terminar la discusión corriendo a encerrarse en el baño. ¿Estás bien? Sí. ¿Me prestas tu baño un segundo? Sí, es ahí a la derecha. Llevando consigo unas tijeras caseras, Con las que se mutiló su propio miembro viril, Lo arrojó al inodoro y soltó la cisterna. Oye, ¿qué es eso? Tú sabes lo que es, ¿o no? Ante los gritos de dolor, Corrieron a auxiliarlo y lo llevaron de inmediato al hospital. He visto muchos hombres igual a él. ¡Ay! ¿Cómo que has visto a muchos así? En los vestidores, después del béisbol, muñeca. Esta curiosa manera de intentar que otro se sienta mal, Haciéndose daño a sí mismo, Es bastante común en nuestro mundo. Me hago daño yo, En la esperanza de que a otro le suceda algo malo. Eres un maldito infeliz perro desgraciado. Los que odian tanto a alguien, Que se envenenan a sí mismos, Mejor dicho, Se toman un veneno, Esperando que le haga daño al enemigo, Mientras la víctima, Ni se percata de lo que sucede. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que dijiste? Por ahí andan muchos de esos en las redes sociales, Tomando veneno, Para que les haga daño a otros. ¡Ya no sigas! En cuanto al taiwanés de nuestra historia, Los doctores dijeron, Que si el hombre no hubiera desechado su pene, ¡Está muy chiquito! ¿Qué es tuyo? ¿De quién más podría ser? Probablemente se lo hubieran podido coser de nuevo. No parece perfecto para ti, Pero será perfecto para otra mujer. ¿Tú crees? Aunque al parecer, Con los testículos no hubieran podido hacer nada. Pues, eh... Que... Porque... Que... La... La... Es... O sea... No... Eh... Eh... Pero... Sí... Porque... El... Eh... Aún así, Al tipo le quedaron 3 centímetros de virilidad, Con lo cual, Podrá orinar. Una mujer de verdad se tiene que adaptar. Lo cierto es que... El mochito, Ya ha salido de su coma y se recupera lentamente. Sin dudas, Cuando salga, Se tomará unos tragos con sus amigos para celebrar.